Alcohólicos Anónimos está de 87 aniversario y quieren recordar que el único requisito para formar parte es querer dejar de beber. Para seguir ese camino se reúnen y buscan herramientas para mejorar sus vidas. Hablamos de emociones como la ira, como el amor, como el egocentrismo, como la tolerancia, como cosas así. Y aprendemos un poquito a mantener nuestras emociones un poquito niveladas para que no tengamos esa necesidad de beber. Algunos llevan años formando parte de esta comunidad, otros acaban de llegar, pero a todos les une que comparten situaciones similares con el alcohol. La ayuda mutua es la esencia para este grupo. Cada persona es única y repetible, y cada persona lleva su proceso individual, aunque los pasos son comunes para todos. Y desde cuando inicia hasta cuando ya llevas un tiempo, normalmente es una transformación radical. Una transformación que existe porque aseguran que se puede salir y no solo se puede vivir sin beber, sino que se puede vivir sin alcohol y ser feliz.